Señor, yo te amo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Y alabo, y alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Y alabo, y alabo Mientras vida exista en mi ser Y alabo, y alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Y alabo, y alabo Mientras vida exista en mi ser Señor amado, y adoramos Señor amado, bendito de gloria Corre fuerte, será el nombre del Señor Corre fuerte, será el nombre del Señor A él correrá el justo Y levantado será A él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte, será el nombre del Señor Torre fuerte, será el nombre del Señor Torre fuerte, es el nombre del Señor Torre fuerte, es el nombre del Señor A él correrá el justo y levantado será. 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 Corre fuerte, es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo y levantado será. 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 Gracias, Señor. Hoy ves promesa, Señor, que un día vendrá, Señor, y los levantará. Gracias, Señor, por esa promesa. Ayúdenos, Señor amado, hasta el último instante, Señor eterno, que podamos obtener, oh Dios mío, bendito, de gloria, esa promesa, Padre, al final de esta carrera. Que oramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, porque un día nos levantará con poder. Un día nos levantará con gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que oramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Santo de Dios. Aleluya. Que oramos, Jesús, y bendecimos tu nombre. Aleluya. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vi que alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vi que alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vi que alabar a Dios. Yo vi que alabar a Dios. Yo no vi que alabar a Dios. No sé lo que tú has pedido, pero yo vi que alabar a Dios. Quiero que felicidad, quiero que felicidad, matándonos en todo a vuestro Padre Celestial. Quiero que felicidad, quiero que felicidad, matándonos en todo a vuestro Padre Celestial. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Yo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en el alma y en todo mi ser. Como un fuego cayendo sobre ti, como un fuego cayendo sobre ti. Y el fuego me quema y nieva. Y el poder de Dios ya está aquí. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya!